¿Te puedo trabajar? ¿Trabajo? ¿Está al fin del trabajo? André y abuelito andan hablando por teléfono. ¡Qué bonitos los pantalones! ¡Qué bonitos los zapatos que andas! ¡No andas zapatos! ¿No tenis? ¿No nikes? ¿No nikes? Ahorita hablando bastante. ¿Te aprendiste a hablar chino? ¡Chino! ¿Ya comiste? ¿Ya comiste tu naranja? Otro apu. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm!